¿Qué implicó mucho trabajo? Fue posible gracias a que hay un equipo fantástico que colaboró conmigo de una manera excepcional y que me queda mucha satisfacción, creo que salió muy bien y bueno, ahorita estamos todos muy cansados, pero igual cuando se nos pasa el cansancio tal vez nos animemos a repetirlo.